Un atangana y por poquito un saludo para toda nuestra gente es 6 y 37 hora del este de los estados unidos estoy en nueva york no hace tanto frío como para esta esta época y muchos correos había recibido de ustedes incluyendo muchos padres que se sintieron bien molestos ofendidos por la parte del final del programa y vuelvo y repito yo no estoy en contra de que se use la gasolina o lo que parece ser gasolina ni lo que quemaron a Defend en TLC entiendo la perspectiva la parte creativa es un juego muy peligroso una vez que no es lo mismo tú utilizar una mesa para una lucha hardcore que tú la enciendes y el luchador se estrella y luego se acaba todo a que tú a propósito enciendas a un luchador y sé que en el pasado ha habido cosas que se ha hecho con Kane y han explotado buses y muchas cosas pero yo creo que todo tiene que ver también con el tiempo el momento yo creo que la vida mismo es como es así es el momento correcto creo que se hizo como en el momento si tú analizas todo lo que está pasando con el COVID la muerte de Luke Harper o Brody Lee la situación económica de momento como que tú piensas si era lo correcto que un villanazo digo la parte de Randy no te equivoques con lo que yo te estoy diciendo no estoy diciendo que su trabajo estuvo mal es un villano perfecto lo de fin ya ustedes saben lo que pienso una vez que tú quemas a ese monstruo que era lo más caliente que tú tienes es mejor que la historia que venga sea mejor porque si no toma el riesgo de que ya metiste en la pata con lo de la familia Wyatt y ahora tenías algo seguro en tus manos con de fin y no lo administraste bien y luego lo que lo quemaste mi preocupación es como de momento sin mucho tiempo de por medio de riña ya pum queman al de fin o sea que es como demasiado rápido de por sí lo otro también está en cuanto a las consecuencias si lo que viene después de quemar a fin no es algo espectacular donde le sacaste el provecho a ese monstruo que creaste a de fin lo otro es que cuando tú tomas en cuenta que aunque sabemos que es historia de que no es combustible que esto es una historia que este es algo creativo en medio de todo esto hay niños también viendo el programa hay un montón de gente que lo que van a decir oye ahora para allá para atraer gente a un programa hay que quemar gente y anoche pasó eso con randy es que se veía a una mujer no un personaje de la maligna de que está con el monstruo fin sino que era la diosa alexa bless como que se veía el líquido lo que era según la historia combustible y era una mujer si lo vamos a analizar una mujer indefensa métete tú en lo que estás viendo en el vídeo en ese momento la diosa diciendo hazme a mí lo que le hiciste a él atrévete si lo tiene ya sabes como lo que dijo y entonces terminar el programa con el ritmo jado de lo que la historia dice que es el combustible de gasolina y ella empapada de ese líquido y que de momento lo que suceda es que randy tiene el encendedor y se va el programa del aire ok episodic es muy bueno te deja pensando vuelvo y repito mi propio abogado perdón nuestro reportero michael morales torres le gustó le gustó el segmento dice me agarraron de hook me o sea que lo tienen pendiente lo atrajeron para ver el próximo programa yo le dije pero te atrajeron con que fue un buen ángulo de lucha fue un encendedor y una mujer y un oscuro una risa de un malvado y vámonos o sea que te atrajo una una buena lucha una buena contienda o la desesperación de una mujer de un personaje y el villano con el encendedor la mano encendiéndolo y sabiendo que el ring está con un líquido según la historia combustible gasolina y eso me preocupa a mí porque aquí está mi punto primero es una mujer es tiempo de año nuevo hay tragedia de cobertes 19 está la muerte de de harper de brody lee o sea era el tiempo correcto ameritaba ir a la historia para atraer gente para el próximo episodio había que atraer la parte de alexa bliss estar mojada con lo que lo que la la historia dice que es combustible gasolina es es lo que los estudios o la compañía le pidieron a bens a doble de lee que fuera más dark es esto lo que vamos a ver en cuanto más dark más oscuro el contenido porque sí que más te sabe fin aquí una mujer se rocía con el combustible termina el programa con el villano que quemó a de fin con un encendedor en la mano y te vas a del programa a esa hora con eso dejando a la gente pensando qué va a pasar el tipo tiene la encendedora hay una mujer con combustible encima entonces mi pregunta es que tendrás que hacer para atraer gente o sea va a tener que tener una un ring rodeado de tiburones volver al tipo de los emperadores romanos de el coliseo romano en ese tiempo porque hay que tener cuidado con lo que tú das que fue el error la vida y muerte de la empresa y si doble o sea vivió por lo violento y murió por lo violento porque llegó un punto donde tan pronto comenzó a hacer ese episodio ya nadie quería invertir en ese programa y era después de la una de la madrugada que se lo dejaban sacar entonces eso es lo que yo quería hablar yo estoy consciente de que es exigente el público que vemos que que ve nuestro producto hoy en día pero yo creo que la empresa número uno del mundo tenía que pensar en cierta cosa aquí no estoy ni siquiera hablando lo que hicieron o no hicieron en el tributo o no tributo a brody lee ya no voy a a tocar el tema de luke harper o brody en esta noche con ustedes pero si de ese contenido porque donde tú vas cuando de momento no hay no hay